¡Hola, hola niños! ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentan? ¿Para dónde vamos? ¡Ah, sí! ¡A la casa de Robert! Nos manda... ¿Quién nos manda? Ángel de... ¡Canada! Sí, nos manda a la casa de ustedes ¿Qué les parece? Pero nos acompaña para esta misión Start Don William, ¿verdad? Don William Ajá, Don William Con su vasta experiencia En la rama de electricidad, ¿verdad? Bueno, ¿te gusta? Vamos y conocemos La casa de Don Robert Sí Sí Ajá, ¿qué le parece, Don Robert? Dijo que le contaron algo Le vamos a contar el pelo ¡Tamuco! ¡Lo muquearon! ¡Bien muqueado! Ese muchacho no tiene algo más De verdad Le tenemos algo... Pues es que ella dijo, le vamos a cuenten algo Y... Por eso contamos eso Ah, por eso cuentan eso Sí, lo muquearon Si usted no me dice, yo no volteé a ver el palito ¡Pobrecito! ¡Bien muco! ¡Bien muco! ¡Bien muco! Puro extraterrestre Nos acompañan los dos extraterrestres ¡Aplausos! ¡Bien muco! de la tierra dura de la tierra dura ya no pueden respirar ya no pueden respirar lleva afligido Diego no lo vayan a quebrar no lo vayan a quebrar ya no aguantaban ya no aguantaban andan soñando andan soñando que van a ser motociclistas algún día pero ten con cuidado los cascos porque son ajenos con cuidadito no lo vayan a quebrar ay sudando viene Douglas se derrite Douglas mira a él le queda bien cabal si ni a Rosy que opina de este proyecto que hay para su casita de tener energía propia bien bien que bien que aquí díganos me parece bien no pero dijo algo más exactamente excelentemente bien excelentemente bien vaya señorita Ingrid que le parece este proyecto de ángel de Canadá para la familia de su primito Robert que está muy bien y que Dios me lo bendiga y me lo voy a atender y muchas gracias por lo que está haciendo está muy bien lo que está haciendo con mi primito ah vaya la señorita Madeline que tiene que decir de este proyecto para su primito don Robert de tener energía propia en su casita después de tantos años usted va a sentir muy alegre y usted no se siente alegre bien si bien bien ajá se va a sentir alegre don Robert se siente alegre pero pero como ángel de Canadá también quiere que otras personas se sientan alegres así es que le manda regalar 15 dólares aaa aaa a quien a don Ezequiel a don Ezequiel comenzó la repartición ¿qué les parece? 15 unos 5 y 5 o 15 10 y 5 o 15 palabra para ángel pues que muchas gracias que Dios me lo bendiga y que lo cuide siempre en su trabajo ahí estamos siempre ahí estamos siempre oiga vaya pues vámonos pues vámonos pues vámonos pues Ajá, que van platicando Que no cuentan niños Don Robert ¿Usted tiene algo para alguien más? Sí Mira, me han dicho que hablan para niños Pero han hecho una excepción Aquí, por aquí Sí, está bueno Las excepciones son buenas a veces Así es que dijo que le dieramos 15 dólares también a don Carlos Ah, sí Estoy sudando Lo veían con corazón del niño, dijeron Por eso, y también a él, dijeron Les agradezco mucho Bueno A don Ángel de Canadá Ah, él es Sí, él es Bendiciones para él Y Dios que lo cuide en su trabajo Y le deseo que siempre Dios lo tenga en tu vida Vale, siempre Bendiciones para él Que sea eterna, de eterna duración De larga duración Está bien, va? Sí Está bien, don Robert Sí, está bien Ya está sudando Está sudando otra vez Sí 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 Me voy a poner el niño de reacción Porque si me callo no me pasa nada Niña, yo me voy a votos Ja, 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 ja Continuamos, continuamos Ay, un cerdito Está cansadito Está cansado Está cansado Está bien, que descanse Vamos llegando, don Robert Ya vamos llegando Don William no conocía Pero traemos a conocer ¿Ya conocía las delicias, don William? Para nada Para nada ¿Dónde será eso? Dice usted Sí Pero mire, vamos llegando ya Ya casi Ya casi La ventaja es que hay un poste en la entrada Entonces Según me han comentado ellos Este nada más Este, el poste ese se podría utilizar Pero usted nos va a decir Si estamos en lo correcto o no Con su experiencia Basta que tiene El poste principal está allí, mire Es ese Entonces de allá Han traído el alambre para acá Y de este se va a estar En las dos casas ahorita Entonces No sé si este mismo poste podría servir Si gusta, vamos a ver No, no lo podría No lo podría ¿Por qué? No permite Dos medidores en un poste de ese ¿En serio? Sí Tiene que ser un poste seccionado Para poder colocar los dos medidores en la misma ¿Cómo es seccionado? Los seccionados son aquellos más grandes Ah, de verdad Ajá Solo en eso se permite Ah, bueno En este ya no Ah, pues Usted sabe lo mejor En ese caso Se tendría que poner otro ahí A la par de ese Vale, mira Entonces allá abajo es Es la casita No sé el otro poste Por dónde iría ¿Acá es la casa? Sí, esa es la casa Hola ¿Este es un solo terreno? Es un terreno familiar Venía sudando ¿Este es su casco? ¿Y cuánto lo cortó? ¿Y qué? ¿Pues el casco? Sí ¿Pues el casco? ¿Usted decía para poner el poste en otro lado? Ajá Porque como acá hay que podar todo esto De los árboles Ajá Yo no estaba viendo si aquí había cerco o no Ajá Si no hay cerco aquí se puede tirar las líneas Ajá Ajá ¿Las líneas nada más? Sí, las líneas serían por acá Ah, bueno ¿No poste? Sí, un poste sería por acá Ah, bueno La línea acá y de ahí otro poste en la esquina ¿En la esquina? Ajá Ah, ok Ah, está bien Me parece Ah, bueno Dos postes Ok, perfecto Bueno, vamos a hablar con la dueña de la casa Buenas tardes Buenas tardes Por acá le traemos al electricista Que le va a hacer el presupuesto para su energía eléctrica ¿Qué opina usted de eso? Ah, mire, pues qué bien Está muy bien Me alegro mucho Ya van a tener luz propia Por fin, finalmente Era un sueño, ¿verdad, don Ro? Ajá ¿Algún día sueñó usted con tener energía propia? Sí ¿Sí? ¿Mi arroz? ¿Mi arroz? ¿Usted no? ¿No? Ah, también Segura Ah, vaya, ¿y usted tenía ese sueño, esa ilusión? Esa esperanza Sí Para Ángel de Canadá, ¿verdad? Para Ángel de Canadá, yo también le voy a dar las gracias a él Muchísimas gracias Ángel de Canadá, Ángel de Canadá, Ángel de Canadá, Ángel de Canadá, muchas gracias ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¡Ay, quédense! ¡Qué barbaridad! Como que es hora de dormir, yo no sabía, como no invitan Bueno, desde ahí vamos a despedir este video Bueno, saludos, bendiciones para todos, gracias por compartir nuestros videos Por visitar nuestra página de Facebook, por regalarnos like Sí, siempre le den like en el Facebook y en el Instagram Bueno, saludos, bendiciones para todos, hasta pronto, bye